Morir con estilo, las confesiones del Primo Rego, los Juro Correo Progresivo Y suena y se escucha así, sale compres pa' aquí En balas al viento es causa y efecto Todo lo que sube, volvina cayendo A escalas de llueve si no estás despierto Pero cuando duerme se ve aquí en el tiempo Y el tiempo trae tiempo, me llevo el veneno De hacer un maltrato quedaron recuerdos Hoy son mis balas que comen mi cuerpo Juego contra fuego, aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros, mi rindo trae huevos Saludo a la muerte, venga a nuestro bebé Yo quise tanto ruido, si son malas mansas Sin miedo la carga, ni quieren ni matan Llegaban sus carros en sus caravanas Acomodo el cuerno, mi propia ventaja Entre la puerta y el vidrio me escuraba Sus parre lumbraban sobre mil blindadas Y la puerta arriba, todas mis descargas Se me acabó el parque y seguí con la escuadra Si el último intento, me coñé a sus balas Como esta señora de meso estocada No hay muerte sin vida, ni ley sin justicia Pero una venganza, sale mejor fría La suerte del vivo, el muerto, la envidia Puesto que me queda, escucho una ironía Mi suerte mis balas, familia en la misma Les hierve las tripas que les hice girar Haberme llevado un hombre entre sus pilas Al hijo del socio, ¿quién lo pensaría? Nomás por unas libras que me bebían Le salió muy caro quitarme la vida Tiempos de violencia, cualquiera es maldito No quieras hacerse un perrito de disco Lecheras, granadas, se repiten ruidos Es la misma historia, todos los corridos Se echan la culpa de estar tan perdidos Pero el gusto de hacer dinero es el vicio Buscar los placeres, la mano y corridos Leyendas, mujeres, lujos exhibidos Prefiero morir, matando al enemigo Estar tirando balas Morir con estilo Todo por una corredor Morir con estilo Nos pedimos Su compa Gerardo Ortiz El grupo Antrax ¡Ánumas! Muchas gracias a toda la privada Que nos acompañó esta noche Las toguitas, toguitas Las toguitas La raza remangada Que le gusta a los corridos Progresivos Y sigue La historia ¡Verdad!